El mayordomo entrante es Isidro García Castaño. Cofradía de San Isidro Labrador. Mayordomos salientes. Saturnino Benito Peinado hace las veces Damián porque no ha podido venir y entonces Damián hace las veces. Jesús Ángel Manda Serrante. Son los dos mayordomos salientes. Mayordomos entrantes serán Javier García Celito. Y Arsten Gardullo Martín. Podéis intercambiar las cosas. De la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Peña de Francia. Saliente. Asunción Martín. Y María López Entrante, María Miguel Martín. Puedes intercambiar las cosas. Gracias. Gracias.